Tenemos la suerte, por los conceptos que ha desarrollado anteriormente Salvador, imagino que se hablará mucho en este foro, de que también en las ciudades mediterráneas actualmente y en la ciudad que yo represento, Cartagena, además de esa historia, de esa oferta cultural de calidad, existan universidades, centros de emprendimiento, centros de investigación, de la búsqueda de la innovación, de la excelencia, y que esa transferencia se esté produciendo a día de hoy desde las universidades o desde esos centros tecnológicos a las propias administraciones públicas y también a las empresas, con lo cual somos mucho más competitivos y estamos aprovechando esas oportunidades que tenemos en el futuro. Lógicamente, todo pasa también por el turismo sostenible, ya sabemos cuáles son las amenazas, comentábamos anoche que tuvimos la oportunidad, esas amenazas que tenemos las ciudades del Mediterráneo, del despoblamiento urbano, de los efectos que tiene el turismo sobre nuestra población, de ahí que el concepto tenga que ser basado en la calidad del turismo sostenible, y nosotros actualmente estamos inmersos en ese proceso de cambio, en esa transformación. De hecho, mañana apruebo el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y de Desarrollo Sostenible de la Ciudad, el anterior era del 86. Creo que es una buena noticia y nos hace mucho más competitivos. El tema de la financiación local es un gran hándicap y por lo que veo, cómo está el panorama y el contexto nacional, tampoco va a tocar. Ahora parece que hay que atender singularidades de algunas comunidades autónomas. Entonces, creo que tenemos que hacer el mejor uso y echarle imaginación qué estamos haciendo nosotros, además del turismo sostenible, además de los planes de movilidad, además de buscar la oferta cultural de calidad y todo lo que ya hemos abordado. Pues, por ejemplo, estamos apostando mucho por la formación. Hemos conseguido sentar a las universidades, a los centros, también a los parques tecnológicos, donde se genera ese conocimiento para detectar cuál es la formación especializada y cuáles son los puestos de trabajo del futuro que necesitamos que retengan el talento que tenemos ya en la comarca del campo de Cartagena, también en los municipios del Mar Menor y, por supuesto, atraer nuevo talento. Y eso nos está dando muy buenos resultados porque estamos haciendo, al final, una formación para la industria offshore o para otro tipo de sectores estratégicos que nos está marcando la diferencia. Y luego también estamos abriendo una oportunidad, sabéis que Cartagena es sede de los ejércitos, el ejército de la Armada y el ejército de tierra, el del aire está muy cerca en San Javier y también estamos trabajando en una estrategia que nos convierta en capital europea de la industria de la defensa y de la seguridad. La financiación local es un hándicap y debería de tocarnos ya, pero también es el aspecto de las comunicaciones. No solamente necesitamos mejores cercanías para evitar esa superpoblación y contagiar esas oportunidades al entorno metropolitano y de influencia, sino que también necesitamos conectarnos todos, por supuesto, a través del corredor mediterráneo. Aquí estamos en Valencia, donde los empresarios habéis defendido ese eje que no termina de llegar, por ejemplo, a Cartagena y yo tengo que aprovechar este auditorio para decirlo, tiene que llegar a Cartagena si no nos será un corredor mediterráneo y también, por supuesto, la alta velocidad y las cercanías. ¡Gracias!